y tenías toda la razón y uno más, este lo van a esparcir por el lado derecho del campo allá va Dylan Thomas también a la registradora con el sencillo producto de Roy Morales póngale una más, cero, Iván, siete, loza muy pesada para Caimanes y para su picheo pero loza también pesada y vamos a ver qué pasa a lo largo del juego porque Leones de Yucatán depende de que hoy ganen los Caimanes de Barranquilla